El presidente de los fornavistas en Guaral manifestó que continúan insistiendo para que el pago se realice a los guaralinos que aportaron por años al FONAVI. La presión que hemos hecho allá en el tribunal, el tribunal en los próximos días se está reuniendo y ha quedado el voto para ver si se da la anulidad o no se da. Pero nosotros, como jornalistas y como la población misma lo sabe, esto ha sido aprobado por un referendo. Tal es así que es un acto popular al cual se ha aprobado esta ley en forma mayoritaria y esperemos que la noticia que dé el tribunal sea positiva para todos los jornalistas. A la vez también estamos esperando que la comisión ACDOC y la Secretaría de Técnica nos estén dando en 90 días nuestro certificado de aportación. En eso habíamos ya quedado últimos detalles cuando nosotros entregamos todo lo referente al padrón oficial de la Asociación Nacional de Fornavista. ¿Quiere decir que ya no podrá inscribirse nadie más? ¿Ya están todos empadronados? Bueno, de acuerdo a nosotros como asociación, en el momento que entregamos ya todo el padrón ya no inscribimos. Solamente la gente se está registrando a través de internet y a través de Banco de la Nación que termina en transcurso de la próxima semana. Ya que la Secretaría de Técnica había dado un plazo hasta por seis semanas. Se cumple la próxima semana y también anunciaron que los que no se lograron registrar se van a registrar a través de teléfono call center. Ellos van a publicar un número del cual se van a registrar telefónicamente. Eso lo da ya la Secretaría de Técnica. Indicó también que el proceso al parecer se está tornando complicado por temas judiciales. Pero sin embargo pidió a los fornavistas guaralinos tener paciencia ya que continuarán en pie de lucha. En ese sentido nosotros tenemos que indicar a los fornavistas, tener paciencia y sí le decimos que a partir de repente de unos diez días más vamos a dar su tarjeta a cada uno de ellos. ¿Y si hicieran en todo caso ustedes en esto? Por supuesto, la posición de los fornavistas es que se devuelve ya. Lo voy a reiterar, nosotros estamos a la espera de que se cumplan los 90 días que ha citado la Secretaría de Técnica para darnos nuestros certificados de aportación.